El amante de Luján Yo te amo, Máximo. Estoy muy enamorada de vos. Y por eso no me banco compartirte. Lo único que espero es que lo pienses. Y que después no sea demasiado tarde para vos. Olivia, Olivia. ¿Qué? Nada. Nada. Por favor, escúchame. Yo no te puedo amar. No te puedo amar porque no sé cómo me pasó. Te juro que no lo busqué. Te juro que no quise engañarte. Basta. Ay, déjame que te diga. Basta. No te quise mentira. Pero yo no te puedo amar porque amo a otra persona. Porque amo a Máximo con toda mi alma. Máximo Martinelli. Es el amante de Luján. Yo no te puedo amar porque amo a otra persona. Creo que amo a Máximo con toda mi alma. Basta. Basta. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos corazones que se pierden por caminos diferentes Corazones que se buscan entre tanta soledad Que se acerca, que promete un amor hasta la eternidad Para toda la vida, mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida, mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida ¡Luján! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Enfermina! ¡Luján, no te muera! ¡Enfermina! ¡Luján, por favor, no te muera, mi amor! ¡Mi amor! ¡Luján, mi vida! ¡Viví! ¡Luján, viví! ¡Por favor! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡777-7863! ¡777-7863! ¡777-7863! ¡777-7863! ¡777-7863! ¿Y? ¿Cómo está Luján? ¿Cómo estás jodiendo a mí? Pero decime cómo está Luján, por favor Quedate tranquilo, está bien Lo que pase no se puede pasar porque está López Paz clavado al lado de ella Y las enfermeras son poco comunicativas, no te dejan pasar ni a palo Pero la pechugona me hubiera dicho algo si hubiera pasado algo malo Quedate tranquilo, relajá ¿Cómo me pedís que me relaje, por Dios? ¿Pero cómo me pedís que me relaje? Dios mío, Dios mío, te juro no sé lo que daría por estar en este momento al lado de ella ¿Qué? Se muere el doctor ¿Pero cómo la dejaron sola? ¿Qué enfermera estaba de guardia? Por favor haga algo Ay, la válvula de oxígeno ¡Pero traigan otro ya! ¡Pero voy volando! Vamos, respirá, respirá Así que Luján es la mina que le está volando los sesos a Máximo Ajá ¿De qué te reís? De la idiota que sos Luján lo fue a ver a Máximo para hablarle de mí Mirá, no parecía que estuvieran hablando de vos, ¿eh? Solamente a vos, Felipe, se te ocurre Que Luján no puede ver a Máximo porque está pasando algo entre ellos, la verdad ¿Vos por qué pensás que a Máximo no le puede gustar Luján? Porque es frígida Porque es fea Y porque está conmigo Y no se puede ni comparar Yo que vos Andaría con los ojos bien abiertos Y yo que vos no diría estupideces Pues no digas que no te avisé, ¿eh? Disculpame, ¿eh? Reaccionaste, mi amor Te juro que sufrí tanto Creí que me volvía loco Pensé que te perdía Pero por suerte mi vida estás acá otra vez ¡Ay! Te quiero tanto, te quiero tanto Por suerte estás acá otra vez Su marido la adora, señora Usted no sabe el trabajo que nos costó tratar de tranquilizarlo, ¿no? Se movió de al lado de su cama Sí Yo no me podría separar de ella por nada del mundo Permiso Mi vida Mi vida Si me llegas a faltar Si me llegas a faltar Yo soy capaz de cualquier cosa Te juro que estoy totalmente sorprendido Tanto silencio de parte de Olivia No lo puedo creer, nos llama Pero escúchame No le pediste que no te ahogue Que no te ahogue Uy, usted está haciendo caso Pero es raro, es raro No, 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 es una señal extraña Porque Olivia es especialista en romper pactos En romper pactos En romper pelotas Epa, disfrutá Te dio Franco Disfrutá el momento Quedate tranquilo No se equivocaba, Olivia no es mala chica Estamos de acuerdo en eso Pero para vos, Olivia no es mala piba Y hace lo imposible por encontrarte con Luján Ponete de acuerdo vos Basilio, cuando yo estaba mal Olivia estuvo al lado mío Me ayudó, me acompañó Ahora es ella la que está mal ¿Y yo qué? ¿Yo me quedo de brazos cruzados? ¿Qué hago? Pero por hacerle la gamba a una buena mina Después la tenés instalada en tu casa todo el tiempo Sí, es cierto Primero pon el cepillo de dientes Después... Cepillo de dientes, desodorante Cosmético Cama adentro, probate manjar Es lo que es esto Salame del norte argentino Opa Haceme caso Cortate los dedos antes de llamar Haceme caso Quedate tranquilo ¿Eh? Yo igual siento que tengo que aclarar mis cosas con Olivia ¿Eh? Tiempo al tiempo muñeco Por favor, te pido Tiempo Al tiempo ¿Qué hace una mujer recién separada llegando hasta ahora? Vengo de estar con los compañeros del hospital ¿Compañeros del hospital? Sí Dale tía ¿Venís de una alegría? Ay Olivia Dale, vení, vení, vení un minutito Sentate, charlenos ¿De qué querés charlar vos? Te quiero hacer una pregunta Vos Desde que te separaste Nada, nada ¿No extrañás? No, 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 no lo extraño No, pero yo no te digo Mariano Yo te digo dormir con un hombre O sea, debe ser difícil, ¿no? Después de tanto tiempo ¿Qué onda? Ay, mirá Ay, qué emoción, mirá la primera vez que estés con otro Bueno, no es sexo todo en la vida, ¿eh? Ay, pero dale tía, aflojate un poco Empezá a estudiar el mercado, ¿no? ¿Cómo? Que empieces a estudiar el mercado A ver qué hay, viste, mirá las góndolas Ay, mirá, yo te agradezco mucho tu preocupación Pero la verdad yo tengo cosas muy importantes para hacer en este momento Así que en otro momento hablamos, ¿sí? Bueno, bárbaro Te digo una cosa tía Cuando cambies de opinión No seas tonta, avísame Porque yo por ahí te puedo presentar el padre de una amiga Un amigo mío, si te gustan los pendejos Es difícil con vos Porque vos estás como en el medio, ¿viste? Gracias, eh Su marido ya viene, señora Fue a tomar un café Un segundito nomás Necesito un teléfono ¿Puedo hacer una llamada? ¿Un qué? Un teléfono Máximo, ¿estás ahí? Aténdeme, ¿estás ahí? Luján Luján, ¿cómo estás? Necesito que me vengas a buscar Quiero que me vengas a buscar Tranquila, tranquila, ¿qué te pasa? Contéstame ¿Estás bien? No, no estoy bien No voy a estar bien hasta que no me lleves con vos Veníme a buscar Bueno, bueno, entonces salgo para acá, eh Espera, espera, espera Está Arturo en el hospital Bueno, bueno, pero en algún momento va a tener que volver a su casa A dormir, a bañarse, no sé Hagamos una cosa Te paso a buscar Mañana, bien tempranito Por favor Veníme a buscar Su señora me lo pidió Pensé que quería hablar con algún familiar Que no puede hablar con nadie Con nadie, me oyó Con nadie La voy a hacer echar Perdón, voy a tener que hablar con el jefe de piso Hable con quien quiera Señor, se están tomando atribuciones que no le corresponden Le voy a tener que pedir que abandone... Y yo le voy a pedir que se vaya ¿Cómo dice? Yo estoy pagando una fortuna por esto ¿A quién se cree? Usted que van a creer Se hace acá lo que yo quiero y lo que yo mando Y no la quiero ver cerca de mi esposa ¿Me entendió? ¿Pero por qué me haces esto, Luján? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas de esta manera, por Dios? Me estás haciendo doler Y vos me haces doler mucho más a mí Ay, Luján Mi vida, así las cosas no van No van, Luján Así no vamos a poder seguir estando juntos, Luján Mi amor No, 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 no puede ser Acá tiene que haber algún error No, señor En los registros figura que esa persona ya fue dada de alta No puede, pero escúcheme Estaba en terapia intensiva coronaria ¿Eh? ¿Cómo, cómo es? ¿La cambiando un minuto para otro? ¿Pero no estás seguro que ese es el hombre y la paciente? Sí, Luján Robledo Luján Robledo Estaba con, con oxígeno hasta ayer Únicamente que la hacen trasladado a cardiología ¿Y? ¿La encontró? No, señor, lo lamento, pero La única señora Robledo que tenemos fue dada de alta noche Lo siento Luján no va a estar nunca mejor atendida que en la clínica Arturo Por favor, Julia No sabés lo que es esa clínica Es un error Lo mejor para Luján es estar acá, en casa Sí, nosotros que reventemos, ¿no? Si no te gusta, ya sabés lo que tenés que hacer Ni desayunar en paz se puede acá No es posible que sea tan egoísta Arturo, yo conozco al jefe de terapia de la clínica ¿No querés que hable con él? Por favor, esa clínica, por Dios, es un horror Luján casi muere por una equivocación Yo necesito que esté acá, en casa Porque sé que va a estar bien atendida Yo lo quiero Yo lo pago y yo lo tengo Necesito que todo esté bajo control ¿Sí? ¿Que hay algún problema? No No, no, perdoname, de ninguna manera, no No seas estrecha Bueno, no es, no ¿Qué te cuesta? Punto Bueno, no Bueno, sí, por ahora te negás, pero lo de la otra tarde te gustó Shhh, por favor, habla más bajo ¿Qué querés? Que se entere toda la agencia, por favor Si estamos solos, aprovechemos ahora Bueno, ni ebria ni dormida y punto Dale, ¿cómo sos? ¿Qué te cuesta? Poné la carpeta en el escritorio para que vea mi foto Ni siquiera te pido que hables con él Bueno, yo no puedo poner al señor Máximo en semejante compromiso ¿A mí sí me pusiste en un compromiso? ¿Eh? Para ser el camelo de la placita Escuchame, dale, haceme la gama, conseguime un bolo necesito No, es que no Por favor Eh, buenas El señor Máximo no llegó todavía Así que no, no está ¿El señor es un cliente? No Es mi... Su peor es nada que le dicen No sé Ah, felicitaciones, mucho gusto ¿No lo decían? Bueno, ¿los interrumpían algo? No, no, no es nada, no En absoluto ¿Seguro? Porque si estaban haciendo algo yo... No, es que no estábamos haciendo nada, justamente No, pero por ahí Con el novio por ahí un besito se estaban dando Pero es tímida como una violenta ¿Viste? En la oficina le pasa lo mismo Muy introvertida No sé, si así confirmás tu nuevo amor Ante tu mejor amigo Terés un piquito Piquito, Terés La gente en la calle Parece tan buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Che Me parece que se dio cuenta Almeida Almeida, Almeida ¿Qué te anda pasando? ¿Mmm? Madre Tiene... Tiene... ¿Eh? Sucio acá, blanco ¡Ay! 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 La verdad Estaba comiendo un cañoncito de dulce de leche Que era una gloria Dios me perdone la glotonería No, acá en la nariz ¿Ya está? Bueno, vos dirás Madre... Necesito saber cómo está Carolina Ay, mirá, yo no sé Porque... Vos sabés, yo no he hablado con ella Ella está en retiro espiritual La verdad que no sé Si estará triste o desilusionada Porque no fuiste a buscarla al aeropuerto Pero yo fui, fui al aeropuerto Fui a Ezeiza No pude llegar, madre Yo no te reprocho nada Pero le hice caso a usted y fue Pero, mijo, quedate tranquilo Ya lo sé Yo, mirá, he estado pensando y creo que Dejemos las cosas en manos de Dios La resolución final ¿Qué querés que te diga? Pero yo... No sé, la verdad que no sé, pero... Mirá, quedate tranquilo Te veo que estás afligido, que estás angustiado Ella, por lo que sé, está serena Hablé con la abadesa Me habló maravillas de Carolina Maravillas Maravillas Y yo también Yo he estado reflexionando Y... Y he pensado Si yo no me apresuré un poquito En dudar de la vocación de ella Si no la presioné Qué sé yo Pero... También confío Que con la ayuda de Dios Ella va a encontrar su camino, sí Ojalá Ojalá, así es lo que quiere Bueno, por eso te digo, Almeida Mirá Así como confié en vos Y te dije Mis dudas Te dije que a lo mejor ella Por desesperación Hacía... Profesaba y demás Y casi que te mandé Al aeropuerto a buscarla Ahora te digo Si Carolina decide profesar Sé un hombre cabal, Almeida Y mira No le pongas piedras en el camino Eh... Música Debajo de ese hábito de lo arisca que te pones conmigo De lo Carlitos que sos cuando jugás con los chicos encontré una mujer Una mujer sencilla de buena fibra que pide a gritos que la quieran Y cuando me animé a quererte te subiste a un avión y me dejaste pagar Y este libro, yo tenía un igual cuando era chico, igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Querés que te lo lea? ¿Todo? No, te lo cuento Ah, bueno, eso sí me gusta, me encanta que me cuenten cuentos Se trata de una princesa Ah, ya sé, ya sé, una princesa que es muy linda, que es muy buena y que sufre mucho, ¿a qué sí? ¿Lo cuentas vos o lo cuento yo? No, mejor cuéntanos Bueno, esta princesa tiene un papá que es muy malo, que no tiene corazón Y como no tiene corazón, no la entiende la princesa No entiende cuando ella quiere salir y mojarse los pies en alguna laguna O cuando quiere comer tortas de chocolate Ni tampoco la quiere dejar casarse con el príncipe Entonces, le encierra en una torre Donde no tiene chocolate, no tiene las lagunas Ni tampoco tiene a su príncipe ¿Y entonces? Entonces, si no tiene a su príncipe, se va pagando de a poquito Ah, pero es un cuento muy triste No, no es triste Porque después el príncipe se entera que ella está encerrada Y va y la rescata Pelea con el dragón y trepa hasta la parte más alta de la torre Donde la princesa se apaga de a poquito Y la despierta con un beso de príncipe enamorado Y se la lleva lejos, muy lejos, del padre sin corazón Y cerca, muy cerca de las tortas de chocolate y de la laguna Hola ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Salir de acá necesito ¿Pero por qué? ¿Qué te falta? Quiero hablar con mi mamá Ah, pues sabés cómo se pone Elvira Después de cada recaída tuya ¿Por qué no esperás estar un poquitito mejor? Así no la preocupamos, ¿eh? No, no voy a estar mejor hasta que no pueda hablar con mi mamá Yo te puedo conseguir lo que vos quieras, mi amor Pero ¿ves cómo te pones? Mirá cómo estás ¿Querés que te muestre que en el espejo cómo estás? Estás así tan nerviosa, no puede ser que estés nerviosa Te tenés que calmar Calmate, mi vida ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a llamar al médico para que... Para que te recete un calmante Pero... Mi amor, calmate Ya vengo Vos pedime lo que quieras Yo no te lo voy a hacer faltar Faustino ¿Algún problema? Y eso venimos a averiguar hace un montón Que no sabemos nada de Lujancita Sí, claro No contestó ningún llamado que le hicimos al celular ¡Ay! Esta lujana ¿Qué? Bueno, entiéndanla con este asunto del viaje ¿Viaje? Pobre ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? No nos dijo nada ¿Ah, no? No ¿Qué cosa? Está esperándome en Ezeiza y no es capaz de hacer una llamadita ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya está repuesta? Claro Pero, ¿y cómo? ¿Lo decidieron así de la mañana a la noche? ¿Qué clase de viaje es? Bueno La luna de miel postergada, Elvira Hace ya cuando es que estamos casados y bueno, había que hacerlo, ¿no? Pero qué bien Sí Bueno, pero por lo menos podía habernos avisado que viajaban Yo les prometo que apenas llegamos a Barcelona ¿Barcelona? Ella lo llama ¿Cómo? ¿Se van a Europa? Sí, claro No, claro, es un viaje importante, Elvira Sí, claro La chica no está acostumbrada, nunca fue más allá de Mar del Plata Claro Bueno Yo los invitaría con un café, pero el tiempo Sí, claro, no Tiene razón Pero, ¿cuándo vuelven? En una semana, no me puedo desentender de la agencia Claro, claro Por supuesto Por favor, le pido a Arturo, no se olvide de decirle que nos llame Porque yo no voy a estar tranquila hasta no escuchar su voz Elvira, por favor, ¿cómo no? No, apenas llega a Barcelona la llama Gracias Las madres son... Se ponen así Bueno, vaya tranquila, Elvira Es que... Vamos, se van a estar tranquila Gracias Gracias La va a llamar Gracias De nada Señora Hágame un esfuercito, vio El médico dijo que tenía que tomar aunque sea tres orbitos de esto Rosa, ayúdame Sí ¿Quiere ir al baño? Yo me la puedo levantar y acompañarla, así que... No, 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 no Te pido por favor que me ayudes En serio, tengo que salir de acá Ayúdame No, señora Usted sabe que el señor me mata si yo hago eso Yo le ayudaría, eh No, pero te lo pido por favor Te juro que si no Arturo me está volviendo... Rosa ¿Sí? Dejá, yo le doy el caldo a la señora Eh... ¿Qué esperamos, Rosa? Voy Ay, está hirviendo esto Se me podría caer arriba tuyo Sí, serías capaz Y sería un accidente, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ajá No, no lo vamos a hacer Antes quiero que tengamos una charla de mujer a mujer, vos y yo No me siento bien, Olivia Mejor Así no te podés escapar Mira, Luján Hay algo que me está molestando hace rato, ¿sabés? Que lo tengo acá Y viste que cuando uno no saca las cosas que tiene adentro, se puede llegar a enfermar Como te está pasando a vos ¿A vos te pasa algo con Máximo? Olivia te hizo una pregunta ¿No la vas a contestar? ¿No le pensás contar? Entonces se lo digo yo No, no hagas eso, te lo pido por favor ¿Pero por qué te sentís avergonzada? Al contrario, te tendría que sentir orgullosa Olivia, Luján no tiene nada en contra de Martinelli Muy por el contrario Ella insistió para que yo aceptara tu vínculo con él ¿En serio hiciste eso por mí? Luján jamás haría algo para lastimarte, Olivia Me sorprendo Gratamente No lo esperaba de vos, Luján Gracias Descansa Te sorprendí, ¿no? Bueno Le quería dar una alegría a Olivia Viste que contenta se puso En realidad yo no sabía si contártelo Pero En todo este tiempo que estuviste internada Olivia prácticamente se mudó A lo de Martinelli Parece ser que la están pasando muy bien Déjame sola, Arturo Yo nunca Te voy a dejar sola, mi amor A partir de ahora Jamás Vas a estar sola Quiero estar sola Déjame sola, por favor Nunca te voy a abandonar, mi vida Nunca ¿Y él se fue tu noviecito? ¿Te estás burlando de mí? No Yo no ¿Y vos? ¿De mí? Yo tampoco No parece ¿Ah, sí? Bueno, problema tuyo No Y tuyo también ¿Ah, sí? Porque una chica Va, chica Que contrata a un actor Semi-profesional Para hacer de su novio No está muy bien de la cabeza ¿Ah, sí? Y un tipo grande Que pierde el tiempo Haciéndose pasar por otro Para engatusar a una pobre mujer indefensa ¿Sabés qué? Es un cretino Ahora Ahora es que de ti no soy yo Yo soy el cretino ¿Y vos qué sos? No sé, querida Pero vas a ver Está bien A ver, despachaste Parece que te voy a tener que escuchar Con todo lo que haces Me arruinaste la carrera ¿Carrera? Sí ¿Vos tenés una carrera? Avisá Te digo que nadie se enteró Acá no se enteró nadie Que vos tenés una carrera ¿Cómo vas a desparramar En todas las productoras Que yo soy mufa? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Yo? No, yo, yo No, te voy a matar ¿Qué? ¿Te odio? Te odio ¿Te odio? ¿Te hizo sufrir? ¿Te la pasaste mal? Me alegro, Basilio Me alegro porque era el objetivo Me alegro ¿Me estás? ¿Sabés qué? Provocando Ojo por ojo, Basilio Porque me incendiaste Me hundiste en la agencia Contando lo de Chiche Años de silencio Y me hundiste Pero no es lo mismo No es lo mismo Porque lo mío fue una boconeada Sin querer Y lo tuyo fue con premeditación Y fue con la levosía ¿Una qué? ¿Una boconeada? Sí, una boconeada ¿Boconeada? Sí, una boconeada Por favor, siga re evidente Yo me di cuenta Que me estabas haciendo el entre Para burlarte de mí A mis espaldas Desde el primer momento Me di cuenta Ay, pobrecita Se le burlan en las espaldas Como toda la oficina le da Ay, una desilusión Má, mi amor Disculpa ¿Sabes qué? Nunca me moviste un pelo Teresa Simplemente fuiste un divertimento Para mí ¿Te queda claro? ¿Sabés por qué Te seguí el tren? Porque me das Lástima ¡Das Lástima! ¿Me entendés? Porque si no Jamás Jamás Me hubiera fijado en un perdedor Como vos Bueno, está bien Vamos a hacer una cosa Vos no tenés Más nada conmigo Y yo no tengo más nada con vos Acá se acabó Quedamos a mano Todo ¿A mano? Todo Muy bien Por completo Pacto, ¿eh? Cerró bien la puerta Me decís que el tipo La vez pasada Te quiso echar con un revólver De la casa Y ahora querés ir a buscar a Luján Yo no, no, no entiendo No sé, Pablo Pero, Pablo ¿Qué es lo que no entendés? Me tengo que jugar por ella Me tengo que arriesgar por ella Pero, ese arriesgarse mucho O sea, me di un poco las consecuencias ¿Pero cómo las mido? ¿Pero cómo voy a medir las consecuencias? ¿Con qué barra las mido? Eh, pues si tengo que medir Por lo que siento por Luján Me quedo corto siempre ¿Y ella? ¿Qué hizo? Digo, qué actitud tuvo Para que vos hagas una cosa así Ella me llamó desesperada Me dijo que me necesitaba ¿Te habrás llamado Porque se peleó con López Paz Por ahí o por algo así? Ahora vos vas, metés la cabeza Y si se arregla con López Paz ¿Qué pasa? Vuelve todo No, no, estaba mal de verdad ¿Mal de verdad? ¿Y vos cómo estabas? ¿Cómo estabas, eh? Cuando te enteraste que ella era casada Y que se iba a quedar con el marido ¿Cómo te pusiste vos? Conténtame Pero pará, pero pará ¿Pero por qué? Cada vez que te empiezo a contar algo Me tenés que atacar así No, no, no Es porque quiero que pienses ¿Pero qué piensas? A ver, ¿cómo se piensa en una situación así? ¿Cómo se puede? No se puede pensar No se puede reflexionar Cuando hay que poner todo arriba de la mesa No se puede pensar ¿Entendés? Sí, sí, sí Sabelo Porque si uno piensa Se pasa el momento, ¿entendés? Se te pasa Si vos tenés una historia de amor Se te va Y cuando te querés acordar Ya se fue Se terminó Eso es lo que me pasa a mí Bueno Bueno, justamente Y entonces a ver ¿Por qué me lo decís? No, no, no Nada No digo nada Está bien No digo nada No decís nada No decís nada Menos mal que no decís nada Bueno, pará, pará, pará Escuchame, escuchame Escuchame vos a mí, Pablito Escuchame vos a mí Yo necesito que usted sea al lado mío Siempre Ahora Después Siempre Siempre a mi lado Que estemos juntos en esto ¿Entendés? Y está bien Lo que pasa es que me pongo mal Porque también quiero que Que te cuides Y a vos Te llega a pasar algo No te preocupes A mí no me va a pasar nada Tranquilo Yo me cuido Bueno, si Peñalosa está descompuesto Mándeme a otra persona La entiendo, doctora Pero no hay conductor de reemplazo Y bueno, ¿y qué hago? ¿Empujo a la ambulancia hasta la emergencia? Por favor, mándeme a alguien De verdad, rápido Qué bárbaro ¿Cómo puede ser? Doctora Ay, a media ¿Cómo le va? Escucheme, ¿usted sabe manejar la ambulancia? Eh, sí Como saber, sí Sí, pero el chofer ¿Dónde está? Está descompuesto Y estoy esperando a uno Que no llega nunca ¿No me quieres llegar? Pero apúrese Sí, sí, ya va ¿Dónde está? A la estación 3 de janeiro Te estoy diciendo Que no puedo moverme De acá, Felipe Por Dios Hablá con el gerente de marketing Le decís que háblate conmigo Pero, ¿cómo que no te quiere atender? Bueno, está bien corto Y voy para allá Puede ser tan inoperante una persona Papá Hola Hola Bueno, te vengo a agradecer a vos también ¿Agradecer qué cosa? Bueno, que aceptaste el tema de Máximo Y esto No, no, perdón Yo no acepté nada Sigo pensando exactamente lo mismo Y ese tipo no es para vos Bueno, empezaste a considerarlo Esto es lo que estoy diciendo Está bien, Luján intervino mucho Pero vos también me parece que le estás poniendo onda Así que... No, no, yo no le estoy poniendo ninguna onda Ah Bueno En todo caso Vas a ver que te va a encantar Cuando lo conozcas, papá Te juro Tienen mucho que ver Los dos trabajan de lo mismo Muchas cosas en común tienen Lo dudo Bueno ¿Me disculpas? Estoy muy ocupado Hablamos de esto después Bueno, papá ¿Qué? Chau No te entretengo más Dale, te le ponete las pilas, ¿sí? No Dale Che, no puedo caer sola en la fiesta Está bien, pero no estoy de ánimo para una fiesta de disfraz Pero no es nada Haces un esfuercito Después cuando estás allá te vas a divertir Dale, dejate hinchar No, no, además no tengo disfraz Pero eso es lo de menos, ¿eh? No, bueno, lo demás que es la voluntad Y la verdad que no tengo ni cinco Disculpame, disculpame, Marino No, pero... Qué bueno Bueno, che, me voy a tener que quedar sola en mi casa, entonces Con la única que podía contar por una cosa así es con vos ¿Por qué? Si sabes que sos la única amiga que tengo en la agencia Tere, dale Pero qué, si yo te veo con Nati Eso hace el tiempo charlando Y con la chica de la fotocopiadora Dale que dale que dale que dale Ay, pero por Dios Ni punto de comparación con vos Con la única que tengo confianza Para venir a pedirle algo así es a vos Bueno Dale, Tere, seme, pata, dale No tengo ganas, sinceramente Pero te va a ser bien, media pila, por favor No sé, no tengo ganas Pero da, escúchame, mirá, mirá Me alquilé todo esto No me vas a dejar así plantada ahora No puedo ir sola, por favor Teresa, te va a ser bien Te vas a divertir, la vas a pasar bomba Dale, por favor No nos pienses más Dale, Tere Bueno, está bien Está bien, te acompaño ¿Qué querés que haga? Ufa también, ¿no? Pero, che Bueno, pero ¿qué me pongo? Vos no te preocupes por nada Yo me hago cargo de todo, ¿sí? Con parte de acá con lo que tenés en tu casa Vas a estar Divina Dale, che, ánimo Bueno, bueno, está bien Ya va Estoy contenta Porque si aflojó Quiere decir que me va a dar el gusto, ¿viste? ¿Estoy bien o muy de noche? Está preciosa Ay, gracias Hoy me toca producirme Porque la última vez que nos vimos Fue horrible Como él, claro Seguida con el tema de la mina esa Y todo, ¿viste? Olivia ¿Qué? El otro día cuando vos me preguntaste Si a mí me ha pasado algo con Máximo ¿Sos tonta? ¿Por qué no hablaste? Si no hablo de mi papá, no me entero No, bueno Tu papá estuvo muy mal en decirte No, estuvo muy bien Y vos sos demasiado humilde a veces Yo me confundo con vos, Luján Bueno Deseame suerte Olivia ¿Qué? Suerte La verdad que me muero de vergüenza Yo no me siento muy exótica con esa Cortina vieja Bueno, ya está Yo te acompañé hasta acá No quiero ir a mi casa ¿Qué? ¿Por qué no estás loca? ¿Te vas a ir en la mitad de la fiesta a lo mejor? ¿Qué? 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 Esto no es para mí ¿Para qué querés que me quede? ¿Para que lo pase mal? Ay, sí Porque en tu casa la vas a pasar bomba durmiendo Dale, Teresa Bueno, por lo menos descanse el cuerpo Ay, descanse el cuerpo Mágica ¿Dónde? Allá No veo nada ¿Dónde? De Rota, bárbaro también Bueno, para allá, Tere Poné un poco de onda, Ted Bueno, mira, si te querés ir Andate Total, más dictadores para repartir entre nosotros Bueno Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Y así, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. ¿Dónde está Luján? No, no, no. Mire, señor, la señora no está vio y usted no puede entrar así a la casa. ¿Cómo no? Decime dónde está Luján y no me mientas. No, señor, mire, si usted se queda acá yo voy a tener que llamar a la policía, ¿me entiende? Llamá a López Paz si querés. ¿Dónde está Luján? El señor salió, señor, por favor, yo lo entiendo a usted, pero usted entiéndame a mí, me ponen un comprobado. ¡Galza, señor! Y pelea con el dragón. Y trepa hasta la parte más alta de la torre, donde ahí está la princesa que se apaga de a poquito. Por favor, mire, el señor me va a echar, ¿entiende? Lo que le pase a la señora a mí me echa. Decide a López Paz que contrata un guardaespaldas, ¿eh? Que vos no tenés nada que ver. Y la despierta con un beso de príncipe enamorado. Y se la lleva lejos, muy lejos, del padre sin corazón. Y cerca, muy cerca de las tortas de chocolate y de la laguna. Música Para evitar la quiebra de Polymax piensan vender el 51% de las acciones. Con tal de no vendérmelo a mí, son capaces de rematarlo por 2.50. No, pero tenemos otra opción. Presentar un testaferro. Alguien que no tenga nada que ver con López Paz. No tengo remadio. Hola. A ver, un segundito. Es tu mucama, dice que es urgente. Hola. Hice lo que pude, señor, pero vio, no hubo caso. Pero calmate, Rosa, ¿de qué estás hablando? De la señora, señor. ¿Qué pasa con Luján? No se ponga nervioso que no pasó nada. Lo que pasa es que yo no pude evitar que... que este señor se metiera en la casa, vio. ¿Quién? Cuando estuve en la clínica me dijeron que no sabían dónde estabas. Te juro que me volví loco. Y Olivia, ¿qué vas a hacer con Olivia? No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Yo lo único que quiero ahora es sacarte de acá. Me quiero ir ya de esta casa. Sí. Arturo está loco. Te juro que disfruta haciéndome daño. Está loco. Me quiero ir ya. Tranquila, tranquilízate. Tranquila. Por favor, no quiero estar más en esta casa. Sácame de acá. Ahí mentiroso. Pero es que te quiero tanto. Tú no te imaginás cuánto. Y de eso sí que nunca te entendí. ¡Ay, mentiroso! ¿Quién será esta niña? Bueno, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué? Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Me debo una. No, la verdad que no debe nada porque ya está agradeciendo eso, ya es como... ¿o no? ¡Qué malo! Bueno, vaya. Vaya que es tarde y ya hizo suficiente. Debe estar cansado, ¿no? ¿Viste qué hace? Tengo guardia. ¿Toda la noche? Uh-huh. Qué garrón. Bueno, ¿su hija bien? Bien, sí. Bien, gracias. Más negro. Gracias. Bueno, Julián. Bueno. Almiria. ¿Por qué? No se vaya. ¿Luján? Luján 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 ¿Qué pasó, papá? ¿Y Luján? ¿Por qué no te quedaste en casa? ¿Por qué me tenía que quedar? Yo te pedí que te quedaras Bueno, pero ¿qué soy? ¿La babysitter de tu mujer, papá? ¿Qué sé yo? ¿Dónde fuiste? A lo de Máximo, cinco minutos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Que se fue! ¡Luján se fue! ¡Se la llevó, Olivia! ¿A dónde se fue? ¿Y quién se la llevó?